hola hola mi gente bella mi gente hermosa como vamos ya estamos aquí listos para empezar una receta más para este espacio de manta capacita y que se queda aquí en el canal de youtube que son recetas fáciles con la chef eliana que vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer un pollo en salsa de maní como todas las recetas que hacemos aquí en este espacio es súper fácil deliciosa y sobre todo económica como siempre lo digo entonces empezamos con los ingredientes así que anótenlos y no se pierdan ni un solo paso de esta deliciosa receta aquí empezamos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para este pollo como ven súper fáciles y de conseguir bueno tenemos aquí aproximadamente una libre y media de pollito este son aproximadamente unas dos dos presas que son pierna y muslo este y tengo aquí unas dos puntas de ala que tengo aquí tengo aquí el licuado que es de cebolla pimiento y tomate porque vamos a hacer con todos estos ingredientes un adobo sal pimienta y cúrcuma el ajo que pues las que ya me siguen saben que yo amo el ajo me encanta el ajo tengo aquí media taza de jugo de naranja y aquí el ingrediente estrella de este plato que es el maní maní que me lo traje de la provincia de manaví bueno me salió un verso sin esfuerzo entonces estos son los ingredientes y vamos pues con el primer paso que es adobar nuestro pollo a ver mi gente vamos a hacer el adobo lo vamos a hacer directamente esta receta nosotros la podemos hacer muy bien al horno o a la hornilla entonces yo lo voy a hacer aquí en la hornilla pues para que sea un poquito más fácil para la mayoría bueno el adobo lo voy a hacer aquí directamente en la olla que voy a poner al fuego que es lo que vamos a poner primero esto es lo que ya les dije lo que es la base para cualquier comida deliciosa ecuatoriana que es un licuado de cebolla paiteña pimiento verde y tomate entonces esto lo ponemos aquí que más le ponemos el ajo ustedes saben ya les dije que me encanta el ajo entonces bueno todo buen cocinero usa sus manos no hay nada más lindo que sentir los ingredientes en las manos de uno que más vamos a poner aquí el jugo de naranja si ustedes lo tienen recién exprimido pues mejor que mejor sal pimienta comino no vamos a usar generalmente el pollo no lleva comino entonces yo le he puesto la cúrcuma porque es una de las especias a mí que también me gusta mucho entonces tenemos aquí sal pimienta y cúrcuma y el maní molido todo esto lo vamos a hacer ahí aproximadamente bueno para el libre y media de pollito estos son unas dos este un cuarto de taza de maní molido entonces que es lo que hacemos esto es lo que vamos a hacer miren miren vamos que belleza de música nacional dios mío la música nacional es la mejor del mundo se los puedo asegurar bueno tenemos que disolver con la mano tranquilamente con la mano bueno el maní esto tiene un olor o sea la el la el jugo de naranja le da un una acidez deliciosa bueno a lo que miren esta salsa como ha quedado tiene que quedar así bien 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 salsa ya les digo con todos los ingredientes súper bien disueltos ya y que es nuestro siguiente paso agregarles las presitas de pollo este esta receta también se la puede hacer con pechuga con pechuga abierta con filete de pechuga pero yo la prefiero hacer con presitas ahora yo la voy a hacer con presitas esto ya les digo adobamos muy bien el pollo porque esto es un adobo esto prácticamente es un adobo entonces adobamos bien el pollo con estas con estos todos ingredientes mezclados y ahí está ni siquiera necesita agua porque esto ya está pero si quiere nosotros le vamos a poner si un poquito de agua esto lo llevamos al fuego ok ahí les digo el siguiente paso cuánto tiempo y todo ok vamos a llevar al fuego esto y aquí vamos a llevar al fuego miren ahí está completamente cubierto las presas con el adobo con el adobo del maní entonces que le vamos a hacer lo prendemos lo llevamos al fuego por media hora cuando hierva esto lo procedemos a tapar y eso es todo prácticamente ya está el almuerzo listo no mentira recién lo estamos poniendo después de media hora igual nosotros tenemos que ver que ya esté cocinado pero entonces ahí dejamos que hierva que se cocine por media hora y ya está prácticamente nuestro pollito se los voy a acercar miren la textura que debe de tener la salsa entonces esto en media hora estuvo eso sí hay que tener cuidado de que no se les seque si se les va secando no importa le pueden agregar este un poquito más de agua pero esto ya está así que a servir y aquí está ya servido nuestro delicioso pollo en salsa de maní recuerden que ha sido adobado en maní lo servimos aquí yo les he puesto dos formas con un simple y sencillo arroz blanco y ahí está el pollo y también con unas papas al vapor les he puesto perejil encima y ahí está el pollito entonces esas dos formas yo les he puesto pues para que así lo presenten o con arroz o con papas al vapor de verdad esto huele ya lo probé está delicioso el agriecito que le da el jugo de naranja a todo este adobo a la salsa está pues espectacular así que disfrútenlo bueno bueno mi gente bella mi gente hermosa así es como hemos llegado al final de esta receta que es súper fácil es extremadamente fácil rico y rica así que en la presentación yo sé que ustedes la van a hacer en la presentación yo les pido por favor si yo no les pongo créanme que yo soy enemiga de esas salsitas de esas ensaladitas encurtidas al lado de los platos porque en unas o el vinagre o el limón les cambia el sabor en otras son completamente permitidas cuando yo digo las pueden presentar con una ensalada ahí háganlo pero generalmente o sea los platos que hago este no es necesario no llevan esas ensaladitas encurtidas ni rodajas de pepino ni nada de eso entonces yo les pido encarecidamente que no las pongan limítense al al menos en mi clase en las recetas que yo les doy limítense a como yo las presento a como yo se los enseño por algo estas son clases de cocina entonces ya les dije ahorita la opción ahí está atrás mío que puede ser con papas al vapor o arroz blanco un simple arroz blanco entonces espero que les guste ya mismo nos vemos en vivo en la clase en la clase online donde yo voy a conversar con todos ustedes ustedes me van a hacer las preguntas que ustedes quieran entonces ya mismo nos vemos síganme en mis redes sociales no se olviden aquí en mi canal de youtube por favor suscríbanse pasen la ola a toda la gente que ustedes conozcan pues para que vean y aprovechen y no se pierdan mis recetas Eli Eli House en tiktok Eli Eli House en instagram Eli Eli House pues como les digo ese es mi nombre esa es mi marca en facebook en si en facebook yo estoy como Eli Ara Carbo si bien es cierto yo ya tengo los 5 mil seguidores pero ustedes me pueden seguir entonces ahí los espero para que pues sigan ahí todas y yo voy subiendo cada vez y cuando las recetas de Manta Capacita con las fotos de los platos que los alumnos me envían al chat y a y a mi página entonces con los que me siguen aquí en mi canal de youtube nos vemos en una próxima receta adiós 6 7 7 8 8